y fue más deshidratación que fatiga porque ella todo el tiempo estuvo arriba bienvenidos nuevamente a su programa marionetas conducido por un servidor auxiliado por el buen bob iniciamos pues con la gustada sección de tres noticias con nicanor tres noticias con nicanor en uno de los estados más noticias con nica ya el mario o pues en tamaulipas uno de los estados más castigados por el crimen organizado el presidente dijo que se vaya al carajo la delincuencia fuchi guácala y la delincuencia se fue no el mario ahí sigue quién lo habría imaginado en fin y luego tras disculparse por haber llamado pirujas a unas mujeres josé manuel mireles subdelegado de liste en michoacán llamó nalguita a otra más pues como que se le calienta mucho la boca cuando tiene un micrófono en frente no al referirse a las presiones de eeuu para detener la migración el canciller marcelo ebrard dijo que méxico nunca va a ser un tercer país seguro o sea que sí es lo más seguro es lo bueno de ya estarle entendiendo a esto pero dígame quién viene hoy al estudio viene el manuel bartler ay 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 el terrateniente el director de la comisión federal de electricidad oiga que finalmente lo van a investigar por supuestamente haber mentido en su declaración patrimonial al ocultar propiedades con valor aproximado a los 800 millones de pesos frente a los señalamientos sin prueba alguna que han circulado en los medios de comunicación expreso mi categórico rechazo y hace bien porque cualquiera rechazaría categóricamente ser balconeado de tal forma y más siendo funcionario público y uno de los pilares de la cuarta transformación pero dígame por qué ocultar el hecho de que a través de familiares empresas y presuntos prestanombres se hizo de 23 casas y dos terrenos no oculté nada mi declaración patrimonial está en regla ay pero no me diga que alguien podría creer que una carrera política iniciada en 1962 como secretario de javier rojo gómez de guzmán orozco de moya palencia cercano a echeverría a lópez portillo a de la madrid a salinas y ahora lópez obrador sólo le haya permitido acumular miserable 51 millones de pesos y una casa o sea si declaraba todo pues ahorita nadie diría nada pero a no a malfingir austeridad como lo dije antes es falsa la información sobre los inmuebles que se me atribuyen mi declaración patrimonial está en regla pues fíjese que ahora no basta con eso no porque ya son otros tiempos y atrás quedó el amiguismo y el encubrimiento porque la mismísima secretaria de la función pública doña irma eréndira sandoval ya inició una investigación que seguramente ándale papito ya llegó oiga que si mintió en su declaración patrimonial no sale pues gracias algo más no pasemos a la sección de cine en donde toca el turno a la cinta it capítulo 2 realizada con mayor presupuesto que el anterior y con mayores libertades que las que otorgaba el texto original la historia del grupo de niños ahora convertidos en adultos que tienen que enfrentar a los miedos conocidos y explotados por el tenebroso payaso bailarín tiene un digno final en esta segunda entrega hay humor hay acción hay suspenso y numerosos botes de palomitas vuelan en las salas gracias a los sustos distribuidos a lo largo de la cinta si vieron la primera su asistencia es obligada y si no háganlo para poder disfrutarla llegamos así al final del programa agradeciendo que lo comenten y lo compartan les recordamos conectarse la próxima semana como estuve hola soy el nicanor si te gustó este vídeo recuerda suscribirte al canal haciendo clic aquí es y toda o checa estas otras opciones que también preparamos para ti gracias gracias